Fregata es un género de aves uliformes perteneciente a la familia Fregatidae. Son conocidas por las grandes y llamativas bolsas debajo de su pico que tienen los machos. Son llamadas comúnmente como rabiorcados o fragatas. Características de las Fregatas Los pájaros Fregatas son totalmente negros o una combinación de negro y blanco, aunque algunos pájaros tienden a acercarse a un tono marrón. Son aves de gran tamaño y de gran anchura de alas llegando a mediar más de 1,80 metros, de ala a ala, que se afilan en las puntas, que adquieren forma de W cuando están volando. Sus colas son largas profundamente bifurcadas, aunque no es visible hasta que la cola no esté en abierta, en forma de abanico. El esqueleto es muy ligero pesando escasamente 114 gramos, debido a que sus huesos están llenos de aire, siendo un 5% del peso total. Se desconoce el promedio de esperanza de vida, pero se saben que tienen una vida larga pues en 2002 se recuperaron 35 ejemplares anillados en la isla Tern en las Islas Havaianas. 10 de ellos eran mayores de 37 años, y un ejemplar estaba cerca de los 44 años. Poseen una fuerte dimorfismo sexual, las hembras son más grandes, hasta un 45% más, y poseen una mancha blanca en la parte inferior, y los machos tienen gran bolsa roja situada en la garganta llamada bolsa Gualar, que al inflarse parece un globo rojo que es usado para atraer a las hembras durante la época de apareamiento. Son pilotos expertos gracias a la combinación de sus grandes alas, y cuerpo ligero que les permite planear sin un gran esfuerzo sobre el mar, pudiendo estar en el aire durante casi toda una semana aprovechando las corrientes de aire, y solo aterrizar en los acantilados rocosos para reproducirse o descansar. Por contra, es incapaz de caminar bien y de nadar, debido a que no produce suficiente aceite de sus glándulas uropigiales, por los que sus plumas se mojarían fácilmente haciendo a sus alas ineficaces y pesadas, y además en relación a sus grandes alas con el resto del cuerpo aumentaría la dificultad para despegar desde el agua. Comportamiento de las fregatas Al no poder nadar no pueden despegar desde el agua, así que tienen que sacar a sus presas del agua sin aterrizar. Si localizan a otra ave cazar un pez se lanzan a acosarla agresivamente para que suelte la presa. El otro ave para librarse de la fregata suelta el pez al agua, pero estas son tan ligeras que cogen el pez antes de que se sumerja en el agua. Este comportamiento es definido como animales cleptoparásitos. Hábitat de las fregatas Los fregatas habitan en islas tropicales y costas, con la mayoría de especies habitan en el Océano Pacífico aunque algunas especies habitan en los Océanos Índico y Atlántico, también. Alimentación de las fregatas Los fregatas tienen una dieta basada en animales marinos, por tanto, son animales carnívoros. Su comida favorita son los peces como los peces voladores y crustáceos, moluscos y hasta pequeñas tortugas marinas. En ocasiones, también cazan presas directamente sobre los huevos y las crías de otras aves marinas, incluyendo piqueros, petreles, pardelas y charranes, en particular el charrano yatán. Depredadores de las fregatas El fregata no tienen depredadores nativos, ya que pasan la mayor parte del tiempo en el aire, aunque los humanos se han convertido en sus principales depredadores. En tierra la cosa cambia, ya que las especies insertadas por los humanos como ratas, armiños y gatos domésticos cazan fregatas y comen sus huevos. Reproducción de las fregatas Las fregatas se reúnen en colonias de hasta 5.000 aves para reproducirse en islas oceánicas remotas, divido en grupos entre 10 y 30 ejemplares. La reproducción ocurre en cualquier parte del año, normalmente comienza cuando llega a la estación seca o existe una gran abundancia de alimentos. Realizan espectaculares exhibiciones, siendo la más elaboradas de las aves marinas. Los machos vuelan alrededor de la colonia apuntando con sus picos hacia el cielo. Inflando su bolsa roja y haciendo vibrar sus alas extendidas. La hembra elegirá a un macho y bajarán juntos a anidar. Después de la cópula, el macho recoge los palos y la hembra construye el nido. Para que un nido esté completo necesita cubrirse con guano, compuesto creado por la acumulación de excrementos de murciélagos, aves marinas y focas en ambientes donde escasea la humedad. El nido suele estar localizado en árboles o arbustos, aunque si no están disponibles anidan en el suelo. La hembra de los fregatas solo ponen un huevo blanco, que pesa un 7% del peso corporal de la madre. Es incubado por turnos por ambos padres entre 41 y 55 días. Los polluelos están desnudos al nacer, cubiertos por un plumón blanco. Ambos padres alimentan al polluelo durante los primeros meses, pero el macho abandonará el nido y la colonia dejando a la hembra al cuidado del polluelo durante el resto de meses. Los polluelos comen metiendo la cabeza hasta llegar a la garganta de sus padres, alimentándose de la comida parcialmente regurgitada. Lleva tanto tiempo criar a un pollito de fregata que, normalmente, se reproducen cada dos años. De las cinco especies, dos de ellas están consideradas en riesgo. En el año 2003, se estudiaron cuatro colonias de fragata de la Crismas en peligro de extinción. Se contaron 1.200 parejas reproductoras, y como se reproducen cada dos años se estimó una población adulta entre 1.800 y 3.600 parejas. La población de la vulnerable fragata de Ascensión se estimó en 12.500 individuos. El problema era que las aves que se criaban en la isla de Ascensión se encontraron con un depredador introducido por los humanos en 1815, el gato salvaje. Las aves continuaron reproduciéndose en un afloramiento rocoso justo a la orilla de la isla hasta que en 2002 y 2004 un programa erradicó a los gatos salvajes y algunas aves volvieron a la isla. Las otras tres especies están clasificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como de preocupación menor. Las poblaciones de la fragata magnífica están aumentado, mientras las otras especies, la fragata común, fragata minor, y la fragata chico, fragata ariel, disminuyen. Se encuentran amenazadas por la sobrepesca, y por los depredadores que introducen los humanos en las islas, así como la reducción de sus hábitats por los desastres locales que destruyen las especies más vulnerables. Cultura popular. El gran fragata fue adorado por la tribu Rapa Nui en Isla de Pascua. El hombre pájaro Tangata Manu es tallado, y representado con el característico pico enganchado y la gran bolsa de su garganta. Su incorporación en las ceremonias locales sugiere que la especie existió entre los años 1.800 y 1.860. En el descubrimiento de América se sostenía que las fragatas eran sinónimo de buen agüero, ya que significaba que la tierra se encontraba cerca. A lo largo de Polinesia y Micronesia en el Pacífico, existen informes anecdóticos de aves fragata mansas que habían llegó al lugar para luego regresar su hogar natal, por lo tanto sería usada como paloma mensajera. Existen evidencias firmes de que esta práctica se sigue usando en las islas de Gilbert y Tuvalu.